la de adelante caballero está abriendo la de atrás no me quemes no me deja dar la vuelta manzana y me vuelvo no no le puedo dejar vuelta manzana no puedo ya lo parece tengo que hacer el control ahora tengo los chicos durmiendo por eso pero digo escucho a alguien que está hablando si mi mujer me no me quemes esto es un control de alcoholemia tengo que hacerle el control no no pasa una cámara grabando en agarrar todo eso con una cámara grabando usted me podría bajar el vidrio en su totalidad porque se dificulta la comunicación buenas noches qué tal bueno buenas noches buena voz usted es la señora del caballero soy soy la amiga me levantó recién pero no había uber yo tengo que llegar yo tengo los chicos en casa a usted tiene los chicos en casa y estoy laburando para los pibes que posicionó el policía no hay más no 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 estaba vacía vino fallada mire la aplastamos un poquito de fuerza sí y colaboramos está la compacto digamos compactamos y con fuerza hay que compactar quiero repasar un poco no es que me quiere meter no me queme y usted arrancó diciéndome que venía con su señor y los chicos estaban durmiendo veo que atrás no hay ningún chico durmiendo la señora que lo acompaña señorita señorita que lo acaba pero depende del horario la prisa y un gusto agente agente oficial 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 dijo que no es su señora tampoco no me queme tengo los pies en el pelotero están los chicos dejaron los chicos en el pelotero y los míos están en casa a los cuatro en veras a tener en veras que va a que lo busco al oficial a ver si lo convence abrime no de la vez pero no hacía falta que se bajara mucho gusto que tal como podemos arreglar porque a ver yo efectivo no tengo nada hasta que no venga la asignación de los pibes no puedo pero los llevan al bolito vamos volviendo yo llego tarde ahora un partido me entiendes corte así me larga están apurados atajo 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 agarro 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 todo por favor no me queme necesitas viajar quédese con el auto pero nos vamos en un taxi si quiere es lo que vamos a tener que hacer total no es mío el auto directamente va a dejar el auto ahí está no me queme vamos vamos no nos soples tampoco si deja el auto no agarra tu teléfono mi teléfono y nos vamos agente oficial un gusto la prisi no te pincho bueno gracias agente oficial un gusto tengo el bastón chau gracias